hola queridos seguidores bienvenido a mi canal es genial estar contigo de nuevo después de tanto tiempo antes de ver el vídeo no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones menciona a la celebridad que te gustaría ver en nuestro canal en la sección de comentarios volvamos a usted con nuevos vídeos mira mi vídeo hasta el final para estar informado de todos los detalles y no olvides compartir mi vídeo disfruto ver ella y su marido el actor alíter henk de 41 años son solo piel y huesos dieta berguzar corel que te hizo perder 20 kilos en ocho meses agua alcalina todas las mañanas gran cambio de la famosa actriz berguzar corel recientemente llamó la atención de todos el gran cambio que atravesó la famosa actriz berguzar corel corel que luchó con su peso durante el embarazo después de dar a luz a su tercer hijo leila recuperó su forma anterior al perder 20 kilos en poco tiempo corel quien cambió su imagen para sus nuevos proyectos y se tiñó el cabello de rubio sorprendió a sus fans con sus publicaciones en las redes sociales esta pérdida de peso rápida y eficaz me pregunto cuál es el secreto planteó la pregunta el proceso de perder peso durante el embarazo la famosa actriz berguzar corel se arremangó para deshacerse rápidamente del peso del embarazo después de dar a luz a su tercer bebé leila el año pasado el exitoso actor recuperó su antigua apariencia en forma al perder 20 kilos en sólo ocho meses la rápida pérdida de peso de corel hizo que mucha gente se preguntara cuál es el secreto de esto esto me llevó a hacer la pregunta programa de hábitos de vida saludable y disciplina detrás del éxito de corel se esconde una serie de hábitos de vida saludables y un programa disciplinado se afirma que el famoso actor presta atención a una dieta saludable hace ejercicio regularmente y progresa bajo la guía de un dietista durante su proceso de pérdida de peso ejercicio regular uno de los elementos más importantes en el proceso de pérdida de peso de berguzar corel fue el ejercicio regular se afirma que camina dos horas y nada una hora casi todos los días durante los meses de verano este intenso programa de ejercicios le permitió quemar calorías y tonificar su cuerpo alimentación saludable se dice que corel come bajo la supervisión de un dietista y se mantiene alejado de alimentos no saludables probablemente siguió un plan de dieta que incluía alimentos ricos en proteínas fibra y grasas saludables de esta manera perdió peso y adoptó un estilo de vida saludable obteniendo los nutrientes que su cuerpo necesitaba agua alcalina en una entrevista anterior corel dijo que comienza el día bebiendo agua alcalina todas las mañanas y que presta atención a este hábito para mantener su forma el agua alcalina puede apoyar el proceso de pérdida de peso manteniendo el equilibrio del ph del cuerpo la transformación de berguzar corel el triunfo de la vida sana la transformación de berguzar corel es más que una simple preocupación estética también revela la importancia que concede a su salud corel que se toma tiempo para sí misma e invierte en su salud a pesar de su apretada agenda de trabajo y las dificultades de ser madre de tres hijos es una inspiración para muchas personas consejos para una vida saludable de corel los pilares del programa implementado por el famoso actor durante su proceso de adelgazamiento son los siguientes un ejercicio regular aumentar la quema diaria de calorías con actividades como caminar y nadar 2 nutrición saludable implementar un plan de nutrición rico en proteínas fibra y grasas saludables bajo la supervisión de un dietista 3 agua alcalina comenzar el día bebiendo agua alcalina todas las mañanas y manteniendo el equilibrio del ph del cuerpo los programas personalizados son importantes sin embargo no hay que olvidar que el metabolismo y la estructura corporal de cada individuo es diferente por tanto el programa implementado por berguzar corel puede no producir los mismos resultados para todos quienes quieran perder peso de forma saludable y ponerse en forma deben consultar a un experto y crear un programa adecuado para ellos publicaciones de berguzar corel en las redes sociales berguzar corel sigue sorprendiendo a sus fans con las fotografías y vídeos que comparte en las redes sociales corel quien cambió por completo su imagen al teñirse el cabello de rubio continúa con los preparativos para sus nuevos proyectos los fanáticos siguen con gran interés esta transformación del famoso actor una familia feliz con a literjenk berguzar corel felizmente casada con su marido a literjenk no deja de pasar tiempo con sus hijos ella continúa siendo un modelo a seguir para su familia al mantener un estilo de vida saludable junto con las responsabilidades de ser madre de tres hijos la inspiradora historia de berguzar corel esta transformación de berguzar corel es una inspiración para muchas personas corel que adopta un estilo de vida saludable y logra sus objetivos de manera disciplinada da un ejemplo importante especialmente para las madres los proyectos de futuro de berguzar corel el gran cambio de corel parece haber sido una gran fuente de motivación para sus nuevos proyectos los fanáticos del famoso actor esperan ansiosamente nuevos proyectos en los que participe corel que renovó su imagen teñiéndose el pelo de rubio entra en una nueva era en su carrera conclusión el poder de una vida sana y la disciplina la aventura de berguzar corel de perder 20 kilos en 8 meses vuelve a revelar el poder de la vida sana y la disciplina este éxito del famoso actor es fuente de inspiración para muchas personas y una vez más pone de relieve la importancia de unos hábitos de vida saludables qué dicen los expertos los expertos afirman que un programa disciplinado y hábitos de vida saludables están detrás del rápido y saludable proceso de pérdida de peso de berguzar corel subrayan que quienes quieran perder peso deben consultar a un experto y crear un programa adecuado para ellos la importancia de la motivación personal este gran cambio de berguzar corel también pone de manifiesto la importancia de la motivación personal corel quien adoptó un estilo de vida saludable y trabajó de manera disciplinada para lograr sus objetivos logró un gran éxito al mantener la confianza en sí mismo en este proceso secretos de una vida sana los hábitos de vida saludables implementados por berguzar corel ofrecen importantes consejos para quienes quieren perder peso hábitos como hacer ejercicio con regularidad comer sano y beber agua alcalina para mantener el equilibrio del ph del cuerpo se encuentran entre los pilares de una vida sana la inspiradora historia de berguzar corel continúa la famosa actriz berguzar corel logró un gran éxito adoptando un estilo de vida saludable y trabajando de manera disciplinada esta inspiradora historia sigue siendo una fuente de motivación para muchos la aventura de vida saludable de berguzar corel se presenta como un caso de éxito que puede ser un ejemplo para todos si quieres estar informado sobre muchos más famosos no olvides seguir mi canal nos vemos en otros vídeos adiós 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 adiós